Ya, ok, listo. Bienvenidos todos y todas a nuestro espacio, a nuestra comunidad de Voces Unidas. Estamos súper complacidos de poder saludarlos a todos los que están acá, que somos ya una comunidad que llevamos cuatro meses juntos y venimos quizás de cuantas vidas volviendo a juntarnos cada vez en este espacio-tiempo. Y hoy estamos súper complacidos también de poder tocar un tema muy hermoso que se llama Almas Gemelas. Aquí les vamos a presentar a Tito Mario y a Ana Victoria. Ellos son una pareja que nos van a contar todo lo que significa para ellos ser y reconocerse como Almas Gemelas. Nos van a contar su historia, nos van a contar su camino, su camino individual primero y después su camino como complemento y como pareja de ser Almas Gemelas y de trabajo. Y no quiero entrar en mucho detalle para que ellos puedan también traspasarnos toda esta frecuencia. Queremos escuchar esa voz amorosa de Centroamérica que yo siento personalmente que está siendo como un puente de unión entre Norteamérica y Sudamérica y este puente de conexión que era muy necesario porque siento que a través de ellos ahora todo el Norte y el Sur se junta en este punto que son ellos que están en Guatemala. No son originarios de ahí pero están viviendo en este minuto en ese lugar. Y bueno, con ellos yo sentí, y creo que fue mutuo, un amor a primera vista. Nos conocimos en una de las charlas y fue así como yo sentí inmediatamente una conexión con ellos dos. de algo así como sorpresivo porque a través de una pantalla poder sentir eso y siento que fue mutuo y nos intercambiamos inmediatamente teléfonos y fue así como ustedes tienen que estar aquí en Voces Unidas para poder que nos cuenten a todos su camino, escuchar esa voz y siento también personalmente que esta voz se tiene que escuchar en todo el mundo porque siento que ellos encarnan algo muy especial que es el amor y el amor encarnado en un ser humano y poder esa cosa que tú sientes a través de una pantalla, cómo se expele ese amor y poder traspasarlo y que llegue a todo el mundo. Esa es la idea de poder haberlos tenido, o sea, que estén hoy día acá con nosotros y que se expanda por toda la red esa semilla de estas dos almas hermosas que son Tito Mario y Ana Victoria. Nosotros hemos tenido una comunicación permanente después de ese momento que nos conocimos, así en una pantalla como estamos hablando ahora, y no dejamos de conversar, no dejamos de poder contarnos nuestra historia, de poder conocernos un poco más, y como administradora de este grupo estoy súper complacida de poder, que todos ustedes tengan también el placer de escucharlos. Así que, con esta hermosa presentación que de mi corazón va hacia ustedes y a todas las personas que están conectadas hoy y en la red, les vamos a dar la bienvenida a Voces Unidas, a Tito Mario y Ana Victoria, y bienvenidos, y tienen el micrófono para que nos cuenten toda la historia. Adelante. Gracias, Carolina. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y con todas las personas que están conectados. Algo que de inicio queremos compartirles es que habíamos pedido mucho al universo el poder empezar a tener conexiones con conciencia abierta, en expansión, en plenitud, y cuando nos conocimos con Carolina fue un match así directo, que fue aquello le tenemos que hablar, hablemosle, y aquí estamos, y eso también se va a enlazar en nuestra historia porque así se van dando las conexiones del alma a lo largo de nuestra vida. Y así que todos ustedes son el resultado también de esas plegarias y de que nuestro espíritu nos está dando esas guías y nos está poniendo al servicio también de almas tan hermosas. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Siéntanse también en libertad de poner preguntas en el chat o de hacernos saber si alguien quiere hablar. Y nosotros vamos a irles comentando un poco de nuestro testimonio, que lo honramos mucho. Ha sido un cambio de vida, o sea, un punto de inflexión, un antes y un después. Pues, digamos, para mí este es el regalo más grande que tengo aquí en el universo. Porque encontrarlo fue volver a conectar con el alma y a volver a recordar muchas cosas. Pues, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, por ser Voces Unidas a nivel de todo el mundo. Nos estamos reencontrando. Soy Tito Mario Velázquez. Y también es un gran regalo el que nos hayamos vuelto a reencontrar con Ana Victoria en esta encarnación. Y poderles compartir a ustedes nuestra visión o nuestra mirada hacia lo que son las almas gemelas. ¿Cuál es la diferencia con ser llamas gemelas? ¿Será que tienen que ver solamente con el tema de pareja? ¿O puede ser con otras formas también el de encontrar almas gemelas? Así que muchísimas gracias. Y quiero honrar también la forma como llegamos nosotros aquí a Voces Unidas, que fue a través de Alba, a través del mensaje de los gorilas. Algunos estuvieron ahí también. Entonces, gracias a ella porque tuvimos el contacto. Y ella nos invitó a escucharla y a escucharles a ustedes. Entonces, a través de ella también muchísimas gracias. Después va a estar escuchando ella este mensaje y este audio. Que se va a unir. De que te amamos, Alba. Así que, Alba, te amamos. Honramos que a través de ti llegamos a Voces Unidas. Y también a Carolina, como decía, nos reencontramos. Yo quiero llevar un poquito a la historia. O hacerles todo este recorrido. E imaginemos que ahorita ya todos hemos muerto. O sea, que todos hemos salido de esta ilusión. Que todos ya terminamos lo que teníamos que hacer en este momento. Y que ya todos nos podemos haber ido satisfechos y nos encontramos en un salón a nivel del alma, en el aula del alma. En este momento es como que todos estuviéramos allá reunidos como una llama, como una flamita, como una energía que somos. Y que realmente podríamos estar viendo ahorita el recuerdo de lo que hicimos en nuestras vidas, en nuestras encarnaciones. Entonces, que partamos de ahí, como que todos ya hemos muerto. Y que nos estamos reuniendo, ¿por qué razón? Porque esto es algo infinito. Y necesitamos regresar al planeta Tierra porque resulta que allá quedaron muchas cosas pendientes. Muchas cosas que no terminamos. Y quizás no hicimos lo que teníamos que haber hecho todos. Y por lo tanto, la muerte, que era lo que necesitaba la Tierra para regresar a casa. O era el pasaporte de salida para volver aquí a donde estamos todas las almas reunidas. Era otro punto de partida. Es decir, que ahorita que estamos todos imaginando que estamos ya muertos, pero en energía estamos completamente vivos. Ahorita estamos decidiendo qué vamos a hacer. ¿Vamos a regresar o no vamos a regresar? ¿A quién voy a conocer? ¿A quién no voy a conocer? ¿A quién voy a elegir como un maestro rasposo en mi vida que me va a sacar las ganas? ¿A quién voy a elegir como un maestro amoroso que me va a acompañar para seguir trascendiendo? Y así es como empezamos este proceso. Pero resulta que cuando venimos aquí a la Tierra, muchas cosas se nos olvidan. Así es. Y es bonito también como que poder honrar ese momento que estamos allá arriba, digamos, en energía, en conexión con nuestro espíritu. Donde ahorita que ya estamos ahí, queremos regresar. O sea, que ya tuvimos esa muerte y estamos regresando. Entonces, ahorita imaginemos que ya estamos cuestionando todos esos atributos que vamos a venir a hacer a la Tierra. Que ya decidimos que sí vamos a venir. Que dicen, ¿quiénes van a la Tierra? Nosotros, digamos. Y ya estamos todos esos almas acá en conexión. Porque todavía no nos hemos materializado. Entonces, ¿qué estamos realizando en este momento? Estamos seleccionando qué vida vamos a tener. O sea, desde el punto de decir, ¿qué voy a hacer en esa vida? ¿Qué voy a dejar al planeta? ¿Qué voy a ir a hacer por el planeta? ¿Cómo me voy a relacionar? Pero para saber eso que yo necesito hacer, voy a necesitar elegir un cuerpo. Pero ese cuerpo no lo voy a poder elegir solo. Porque voy a tener que también conectar con dos almas que vayan a decir, sí, aceptamos ser tu padre y tu madre para poder formar tu nuevo cuerpo y que puedas venir a la Tierra. Por eso es que decimos que también, desde el nivel del alma, nosotros podemos elegir a nuestros padres. Porque si ellos no nos acercan, no nos materializamos. Imagínense qué hermoso sería que toda la humanidad pudiera tener esta conciencia de que somos nosotros los que hemos elegido a nuestro papá y a nuestra mamá. Entonces, toda la vida, cuando estemos otra vez en la encarnación, vamos a vivir agradecidos por la forma de cómo ellos van a actuar y van a comportarse. Porque eso es parte de la selección de la vida. Esa es parte de la selección también del cuerpo y del viaje que vamos a necesitar nosotros para regresar. Así es. Entonces, ya que hemos elegido nuestro cuerpo, honrado los contratos. Entonces, en eso pónganse a pensar que desde ahí ya veníamos haciendo un contrato de venir como almas gemelas y posteriormente ser una llama gemela. Entonces, estábamos preparando todo el viaje, pero también estábamos preparando la amnesia que incluso íbamos a tener en este plano. Porque este plano de por sí es denso y contiene una dualidad muy efímera, que rápido llega y rápido se va. Pero es una constante dualidad y un constante cambio. Entonces, todas esas preparaciones del viaje, es decir, a dónde iba a ir a la escuela, con quiénes me iba a relacionar y que eso involucra tantas conexiones y tantas posibilidades. Entonces, solo podíamos tener una visión de lo que íbamos a hacer. Pero ya nuestra responsabilidad aquí en la Tierra, con nuestra voluntad humana de elegir hacerlo o no hacerlo. Entonces, íbamos a preparar el viaje y vamos a empezar a seleccionar qué planeta vamos a regresar para encontrarnos, qué país, qué padres, qué familia, qué amigos, qué almas realmente podemos ayudarnos porque venimos de vidas pasadas, que hemos trabajado y hemos dejado inconcluso algunas actividades y misiones y nos volvemos a reencontrar. Y también con ustedes, como por ejemplo, que se volvería en esa preparación del viaje que dijimos que un 8 de julio del 2020 íbamos a estar otra vez juntos y nos íbamos a reencontrar. Pero antes de llegar a esa bendición, teníamos que haber pasado tantas historias cada uno de nosotros para decir, ahora soy diferente o ahora estoy en el proceso de ser diferente. Y por lo tanto, este era el momento sincronizado, era el momento perfecto, el momento justo para volvernos a reencontrar. Es decir, que toda esta gran obra de teatro que venimos a vivir al planeta Tierra, ya la preparamos en el sumo del alma. Con todos esos desmadres y todo. Ya lo preparamos y seleccionamos todo lo que iba a suceder, incluso que íbamos a estar viviendo en una época muy interesante, en una época que iba a servir para poder ser renovación y transformación. Entonces, no solamente seleccionábamos el planeta, seleccionábamos el cuerpo, incluyendo enfermedades que íbamos a tener. Por eso muchas veces las personas me preguntan, mira a ti tu Mario, y yo tengo que quitarme la enfermedad para poder sanar. Y le digo, no, a veces la enfermedad va a ser parte del propósito de la vida y va a estar siempre contigo, si es parte de tu encarnación. Pero lo que vienes a hacer es a sanar la parte emocional y espiritual de tu mirada hacia la enfermedad. Entonces la enfermedad se muestra como otro maestro en tu vida para enseñarte y para acompañarte en tu proceso evolutivo, emocional y también espiritual. Entonces, ¿qué hacemos para tener ese renacer? O sea, de decir, ok, ya incluso las enfermedades que elegí, los contratos que elegí de cómo venir. Por ejemplo, yo a nivel personal elegí venir como alma voluntaria y a veces incluso decía, cuando ya estaba aburrida del plano, ¿qué hice? ¿qué elegí? Y su madre me decía, de verdad, estabas tan aburrida allá arriba que decidiste volver. Y yo le decía, tiene un propósito. Yo a veces le digo, Ana Victoria, Ana Victoria, ¿realmente lo pensaste bien venir como alma todavía voluntaria? O sea, ya habías pasado tus procesos karmáticos y todavía vienes con una pureza, con una inocencia, con una nobleza total y vienes a pasar este proceso. Y después yo digo, bueno, la verdad que vienes a ayudarme, a que yo también termine mi misión, a que otras personas también puedan seguir su misión. A ayudarnos a reconectar con esos ancestros y esas almas que se han quedado allá o esos niños que están comenzando a nacer y que van a venir. Entonces le digo, gracias. O sea, entro en mi humildad y le digo, gracias, Ana Victoria, por haber pensado otra vez en escoger este planeta y regresar como un alma voluntaria. Pero antes de venir como alma voluntaria y recordarnos eso, teníamos que haber llegado y encarnado en la Tierra. Y ahí es donde comienza lo interesante. O sea, porque a nivel del plano del alma, realmente yo trabajo el tema de la muerte y la tanatología también, acompaño los procesos de morir de las personas. Entonces cuando la persona tiene una conciencia de que lo real es cuando nos toque regresar, hacer otra vez energía, hacer alma, el desapego de la Tierra es tan maravilloso. ¿Por qué razón? Porque no era la realidad. Esto no es la realidad de estar aquí en la Tierra. Simplemente es una obra de gente que necesitamos. Pero necesitamos regresar para seguir aprendiendo lo que no habíamos aprendido. Y es así como regresamos nuevamente a la Tierra en épocas diferentes, en países diferentes. Y aquí les vamos a contar un poco tal vez de nuestra historia. Bueno, yo vine primero. Yo vine el 7 de enero de 1976. Es decir, que tengo 44 años. Escogieron mis padres el nombre de Tito Mario. Se escribe unido el nombre. Yo antes peleaba por mi nombre porque no me gustaba. Pero después comprendí que mi nombre tiene una energía única. Porque a nivel del planeta no he encontrado hasta el día de ahora otra alma que se llame Tito Mario y que se escriba de esa manera. Entonces ya mis papás pensaron en cuidar el nombre. Y no me pusieron Miguel, como se llamaba mi papá, para no empezar a limpiar nombres, cargas generacionales, por mi abuelo Miguel, por mi tatarabuelo Miguel, etc. Entonces, sí, se portaron bien mis papás. Nazco en El Salvador, en un pueblo. Prácticamente mi familia viene de una aldea, cantón, si lo podemos decir, un área rural. Mis papás se mueven a un pueblo después. Ahí yo nací. Pero curiosamente yo no iba a venir en esta encarnación, sino que iba a venir mi hermano Francisco. Mis papás habían decidido que iban a tener solamente tres hijos en el matrimonio. Mi hermana, mi hermano y el otro hermano. Pero resulta que este hermano elige no seguir su proceso y mi mamá tiene un aborto espontáneo que yo hasta 34 años después me iba a dar cuenta, porque fue un secreto en la familia. Y cuando yo empiezo el tema de constelaciones, se muestra mi hermano Francisco y me dice, yo no iba a poder seguir la misión y regresé a pedirte ayuda a ti, porque tú ibas a ser valiente y por eso te llamas Tito. O sea, ¿por qué ibas a ser valiente de terminar la misión? Porque el planeta Tierra se iba a poner muy intenso. Entonces, tú tomaste mi lugar, pero el yo no haber tomado o no saber los primeros 34 años de mi vida, el no saber que existía mi hermano Francisco antes, eso me generó cargas del sistema familiar y yo venía con todas las expectativas del alma de mi hermano y no de mi alma y generó un desastre que eran experiencias que yo tenía que seguir. Resulta que yo entro al plano, se me olvida todo lo que había hecho en vidas anteriores y entro en una conciencia de religión. Mi familia era, practicaba o practica la religión católica, entro a esa conciencia y lo primero que se me enseña del alma es hasta que mueres vas a conocer el alma, hasta que mueres vas a regresar al cielo y hasta ese entonces vas a poder saber qué es el alma. Entonces creí que era un humano teniendo por acá un pedacito de alma. Tiempo después yo entendería que soy un alma con este cuerpo de humano, o sea, era lo inverso. Pero resulta que así crecí. Y viví una vida racionalísima, una vida bien estructurada. Por ser capricorniano, yo era muy organizado, muy planificador, muy ordenado. Entonces el desorden no entraba en mi vida, mientras que ahora aquí estoy con camisa polo, pero estoy con una calzoneta abajo. O sea, en otro momento hubiera estado con un pantalón, con zapatos. No, estoy con sandalias. O sea, me permito fluir y ser. Pero eso fue parte de un proceso que tuve que vivir después cuando conocí a Ana Victoria o me reencontré con ella. Resulta que viví esa vida muy capricorniana, muy estructurada. Mi complementario vendría a ser cáncer, pero eso lo vine a conocer cuando entré en mi despertar de conciencia para integrar la parte emocional. Y adicionalmente a eso, yo a los cinco años descubro, porque mi papá me golpea y me pega muy fuerte, que yo pierdo la conciencia en ese momento, y dejo de hablarle a mi papá por un periodo de 20 años. Resulta que a mi papá me había pegado, porque yo había seleccionado, cuando estaba en el nivel de alma, había seleccionado que una de las formas de venir a confrontar el sistema familiar era que yo me iba a salir de la religión, que yo iba a cuestionar quién era Dios y cómo era esa forma de que nos ponían a rezar o a programar algo que yo no podía tener una comunicación más cercana. Entonces venía con ese programa a confrontar el sistema familiar. Y segundo, que yo venía con una energía femenina bien consciente, bien desarrollada, y por lo tanto mi homosexualidad y se iba a mostrar al mundo para despertar conciencias y para cambiar paradigmas. Pero lógicamente, ya por el 1976, 1980, hablar de la homosexualidad era escóndete, eres una aberración, eres algo del demonio, alguna brujería hicieron en el sistema familiar y por lo tanto teníamos que esconder a Tito Mario, porque era un niño muy bien portado, de buenas calificaciones, pero tenía esa mancha que era ser juzgado por esa homosexualidad. Entonces yo tuve que esconderme mi homosexualidad, siempre dije que iba a ser sincero conmigo y que nunca iba a encontrar a otra mujer para mentirle o tenerme que casar porque yo decía que no iba con mis valores, hasta que llegó un punto donde a los 23 años me voy de la familia, me voy de la casa, porque yo ya quería tener mi libertad consciente con mi homosexualidad y no poderme esconder porque simple y sencillamente yo quería amar. O sea, era la capacidad enorme que tenía mi ser para amar a otra persona similar a mí y tuve dos parejas. La primera pareja fue un gran maestro en la parte emocional, a quien todavía lo amo y lo honro y podemos seguir en contacto. Y la segunda persona fue una pareja en Guatemala. Ahí entra el tema de Guatemala, porque a todo eso yo vivía en El Salvador con una forma totalmente racional. Pero esa racionalidad porque me desconecté del alma generó en mí depresión. Pasé tres años en depresión y esa fue la puerta que me abrió el tema del despertar de conciencia, como 15 enfermedades a raíz de haberme callado, las emociones. Y lo que hice fue salir de El Salvador y buscar ayuda en Guatemala, ayuda terapéutica, más no sabía de que esa ayuda terapéutica se iba a volver en mis clases para después convertirme yo en terapeuta y poder acompañar a otras personas y poderme sanar. En ese proceso es que yo empiezo a despertar y yo digo, no puede ser que la vida sea solamente trabajo, afán, nacer, crecer, casarse, tener nietos, morirse. No puede ser. La vida tiene que ser algo más grande, tiene que haber algo más superior que nos permite conectar. Pero yo andaba en esa búsqueda constante. Yo no andaba buscando a mi alma genela. O sea, de forma racional, yo no la andaba buscando. Yo andaba cumpliendo las expectativas del sistema social, religioso y familiar. Yo no andaba siguiendo la intuición del alma. Yo lo que andaba haciendo era sobrevivir. Pero llegó el punto en que yo decido hacer un intento de suicidio porque ya no encajaba en este planeta, porque no me era suficiente, porque no me cuadraba la vida acá. Y en ese momento mi carro se detiene y no se va al precipicio y empiezo yo a sentir una energía de algo más. En aquel momento yo lo llamo ángeles, ahora entiendo que son guías superiores, mi yo superior, cualquier otro nombre que le querramos poner, pero era una energía superior. En ese momento yo me rindo, empiezo a llorar y le digo, si existe el amor incondicional y si existe un Dios de unidad, ¿quién soy y a qué he venido a esta tierra? Porque no puede ser que yo he venido a algo racional porque sé que he venido a algo más. Guíenme, no sé a quién le estaba pidiendo en ese momento, pero el alma me estaba diciendo, pídelo, pídelo, saca, saca tu ser, siente eso que quieres, nadie te va a reclamar, nadie te va a regañar, pito Mario, saca eso y conéctate porque lo que estás haciendo es, me estás viendo. La parte racional se está rindiendo al alma y me estás viendo y entonces ahora si yo, el alma te voy a saber guiar y te voy a dar más adelante, un octubre del 2014, una gran sorpresa que te vas a volver a reencontrar con alguien que también tuvo su historia. Y esta soy yo. Ana Héctora, para servirles. Aquí ahorita se lo estaba viendo que Mimi Wilson, estabas preguntando si recordábamos toda la información, o sea, antes de esta parte, de la parte racional, de lo que hemos venido recordando del alma, sí, lo hemos aprendido a recordar y a conectarnos y ahorita después de este testimonio te cuento un poquito más. Y yo en este octubre del 2014, cambió todo y todo tuvo sentido para mí porque yo venía de, o sea, de tanto, de hacer y nada encajaba, nada me gustaba y todo era fácil para mí porque no había encontrado ni un solo reto en mi vida, todo era muy fácil y era como que qué plana es la vida, ya no me está gustando, o sea, qué estoy haciendo aquí. Me graduó del colegio a los 15 años y a esa edad entró a la universidad y la universidad, de hecho, me quería aceptar a mis 13 años, pero luego entró en vigencia una ley aquí en Guatemala, que yo soy originaria de acá y estaba ambigua en cuándo iba a ser la edad mínima para entrar a la universidad. Doy tantas gracias por esa, por ese tema porque si me costó encajar a los 15, no quiero pensar a los 13, ¿verdad? Entonces, entré, entré a la universidad, estudió dos ingenierías y luego estudió una licenciatura más, pero antes de eso, yo lo que realmente quería hacer en mi vida era estudiar biología marina y especializarme en delfinoterapia para a través de eso atender a mujeres embarazadas, a niños con síndromes y descapacidades, adicciones. Yo ya traía un chip de ayuda, de vocación, entonces yo lo quería llevar a un nivel de fundación para que esto llegara a todas las personas, incluso en el interior y como siempre estuve muy conectada a la energía animal, yo hasta investigaba mucho a los delfines y decía, no quiero que ellos sufran estrés y los delfines me llamaban, me llamaban tanto que eso también fue otro símbolo cuando conocí a Tito Mario, el tema de los delfines, o sea, porque a mí los delfines me hablaban y yo decía, delfines, pero ustedes sí que saben más que el humano, o sea, porque el humano se complica tanto y al mismo tiempo yo decía, porque yo me someto tanto, o sea, entendiendo esto, porque yo me someto tanto. y en ese momento, regresemos a la historia de Tito Mario, yo andaba por Cuba buscando información de mis vidas pasadas en Cuba, había ido tres veces a Cuba porque tenía información de otras vidas allá y resulta que yo lo que andaba buscando era tatuarme, porque también quería confrontar el sistema familiar tatuándome, o sea, y me voy a tatuar tres delfines, y yo decía, pero ¿por qué no voy a tatuar tres delfines? Resulta que esos tres delfines ahora tienen mucha conexión y hay mucha información en mi tatuaje cuando una victoria los toca y accesamos a mucha información. Ay, sí, a mí me encantan los tatuajes de Tito Mario, o sea, para mí son esos portales mágicos y yo no sé qué activación hice porque yo solo lo vi en un tema astral y empezó a pasar muchas más cosas y fue tan mágico, ¿verdad? el tema de los delfines, pero yo decía, me gano una beca para Australia, para estudiar biología marina, pero era menor de edad y necesitaba el permiso de mis padres. En ese momento pues era comprensible la edad que yo tenía, el nivel de inocencia y todo, para que ellos también tuvieran sus miedos. Entonces fue estable, o sea, no me dieron permiso y yo tampoco peleé por decir, me voy a meter a demandas, no, fue así como que bueno, tengo tiempo, estoy joven, estudiamos algo y luego hagamos eso. Al fin y al cabo, el estudio se me da y no me cuesta nada y si esto también me va a sustentar en algún punto, está bien. Entonces me meto a estudiar, pero nada me gustaba en la universidad y yo entro a la universidad y fue como que voy a estudiar diseño gráfico, voy a estudiar, y yo así como que nada me llama en realidad. Entonces seguí estudiando mucho acerca de la energía de los delfines a pesar de estar en la universidad. Yo me inscribía solita a universidades online y estudié mucho de cómo los delfines emanaban vibraciones. Entonces luego de estudiar tanto, a mis 25 años ya había tenido un montón de carrera universitaria en temas de ingeniería, licenciatura, maestría y otras especializaciones que me dio la universidad, pero yo decía algo falta acá, algo no está bien y regresando un poquito atrás, yo me empiezo a programar cuando mi familia también es católica, pero ahí lo chistoso es que ellos no me sometieron a mí el catolicismo, yo a ellos, ahora me reclaman que yo no me salí y ahí los dejé a ellos metidos. Eso fue al revés, pero yo estaba en la búsqueda de ser la niña perfecta, modelo, de decir, A, B, C, esto ocupamos, eso hagamos. Entonces yo trataba de hacer toda la perfección y yo dije, mi bisabuelo cree en Saibaba, tenía hasta el templo de Saibaba en su casa, la familia de mi padre evangélica y la familia de mi madre católica, pero eran católicos de ahí del diente al labio, digamos, ahora sí ya les puedo decir que son de devoción y muy fieles a eso, pero antes no. Y yo decía, pero a mí me llama la atención esto de Saibaba, yo realmente ya estaba buscando otras filosofías de vida, pero yo tenía mucha conexión con mis poderes psíquicos estando chiquita, o sea, de decirles a mis papás con ellos, no hagan negocios con ellos, sí, con ellos no. Y yo decía, no, con estos niños no voy a jugar porque ellos son malos, o sea, yo tenía como que era mi manera de expresarme porque ahora ya entiendo que no hay ni bueno ni mal, pero tenía una intuición muy desarrollada, pero empiezo a percibir de que todo el entorno veía eso muy mal, cuando yo veía que se me movían las fotos y las fotos me daban información o cuando yo me metía adentro de una foto y andaba viajando y yo, ay, esto es tan natural, qué rico se siente y estos ahí, estos mis primos andan ahí atrás de una pelota, hombre, yo me voy a quedar aquí con la foto y así sentada o empezaba a tener experiencias como que estaban la típico de que niños en un lado, adultos en otro y estaban los adultos discutiendo un tema y yo de pronto les digo, pero ¿por qué estaban alegando por esto, esto y esto? Yo una edad muy chiquita y no había opción de que alguien me lo hubiera podido decir porque en teoría estábamos separados, pero yo en alma estaba ahí. Entonces, empiezo, empezó en esas cosas como que a darse cuenta de que algo no está bien, ¿verdad? Y de que yo estoy loca, yo estoy desvariando, entonces en búsqueda de encajar, busco estudiar ser monja. No se preocupen, ya me reconcilié conmigo, pero busco estudiar para ser monja y me meto, ¿verdad? Pero me pasaban cosas muy chistosas, o sea, yo esperaba que todas las niñas se sentaran y el cupo que quedaba vacío, cuando yo lo cogía, el que quedaba ahí, algo raro pasaba ese día. Así que las cuencas del Rosario me estaban incompletas, mi cuaderno estaba incompleto, cuando pasábamos a la hostia estaba incompleta la hostia y un día me reclamó una monja. ¿Y qué está mal en ti? ¿Y qué no sé qué? Y yo así como que, ¿esta quién? No se supone que es cristiana, pero de verdad ríe así, ¿verdad? Yo le digo, bueno, quizá Dios piensa que con poquito entienda. Entonces, me dio risa mucho porque dije, no, yo no encajo acá y empiezo a retomar mi vida. Luego empiezo a seguir la universidad, pero siempre había un vacío en mí de que decía, no estoy completamente en mi misión, pero estaba sobreviviendo. O sea, ya había dejado lo de ser monja. Estaba estudiando temas racionales, pero en mi mente estaba, ¿será que hubiera sido plena estudiando biología marina? Y entonces lo seguí estudiando por mi cuenta y me volví aquí en la primera asociación de biología marina. Acompañé también a estar en esta apertura y a ser voluntaria en esa asociación. Aprendí muchísimo y me fui dando mucha información para lo que luego sería realmente mi propósito. Entonces, empiezan a pasar muchas cosas, empiezo a cuestionarme, la iglesia ya no me llenaba y llega una persona y me explica también lo que significaba ser homosexual porque me dice, te estimo tanto que como amiga yo quiero que tú sepas esto de mí porque sos la persona en la que más confío y ahí dije yo, qué bueno que esa información me llega dos años antes porque luego cuando iba a llegarte y tomaría mi vida yo le iba a poder decir, te amo incondicionalmente porque ya sé que eso no lo iba a poder juzgar. Entonces fue mágico y luego que empiezo en este interin, un poquito antes de conocerlo, estuve trabajando arduamente para farmacéuticas y para empresas multinacionales aquí y tenía puestos con mucha apertura a países y siempre me andaban pidiendo que me fuera a todos los países, que me fuera para Colombia, que me fuera para Argentina, en todos lados me querían, pero había un tema de burocracia interno en la última compañía que estuve que no dejó eso, pero eso tenía un propósito porque ese propósito iba a ser que termináramos nuestra misión. Entonces, yo elijo renunciar, dejarlo todo y embarcarnos en esto, en completamente a culminar una misión que trajemos de cuatro encarnaciones consecutivas que no habíamos terminado. Las de las otras encarnaciones que son zapotoscientas mil, ustedes pongan el número que su mente o razón les llegue a dar, las terminamos, pero había una inconclusa. Entonces, cuando ya empiezo a escuchar el alma y empiezo a darme cuenta que la energía emana, porque las personas conociéndome en área de finanzas que trabajaba en finanzas, me empiezan a decir, dame tu número personal porque tengo una información astrológica y ahí empezaba mi tema de astrología a los inputs, a empezar a recordar, no lo tenía mucho. Entonces, empezo así como que a decir, bueno, vamos aquí a empezar a empatar, a encontrarnos y toda esta amnesia de la parte racional que nos había dado olvidar esta esencia del alma y que no nos había podido dejar acelerar el reencuentro porque necesitábamos vivir esta parte racional, empezaba a llegar a su fin para entonces ya empezarnos a encontrar y aquí donde ya no nos empezamos a encontrar, entonces empieza a resurgir todas las memorias del alma, pero que de una manera intuitiva. ¿cómo entonces accesamos al tema del alma por nuestra experiencia cuando rendimos nuestra mente, cuando rendimos la inteligencia racional? Porque en paralelo yo estudiaba cinco carreras universitarias porque se me parecía aburrido el planeta andar peleando, andar haciendo travesuras, andar fumando, tomando alcohol, en prostitución, o sea, para mí eso no iba en mi vida, entonces yo me recogía mucho en el estudio y en paralelo Ana Victoria lo hacía también, yo también iba a ser sacerdote, mi familia, era el ideal que Tito Mario se metiera al seminario y fuera sacerdote porque entonces íbamos a poder decir él es un padre, ¿verdad? Porque como no iba a ser padre de familia entonces iban a poder sentirse satisfechos y iban a decir él era un padre, pero yo vi tantas situaciones en la religión que me salgo en el 2012 y decido no, aquí hay algo más, en ese momento el alma como ya en la parte racional había colapsado y ya no entendía tantas cosas y era una búsqueda más allá, una búsqueda de algo que nos llamaba y que nos decía se tienen que reencontrar para terminar estas misiones de vida. En ese momento yo he decidido estudiar la maestría acá en Guatemala a pesar de tener mi depresión, estaba justo en la mitad de mi depresión porque era mi depresión lo que me servía era simple y sencillamente para tocar fondo desde la parte racional porque al tocar fondo en mi experiencia con esa parte racional entonces el alma empezó a florecer entonces empecé a ver la alegría de las nubes empecé a ver el sentido de las mariposas empecé a tocarla la naturaleza y yo decía wow esta cosa vibra aquí un árbol si yo siento algo raro que hasta escalofrío me daba o las mascotas los animales tienen información en ese momento yo decido seguir la universidad y es ahí donde nos reencontramos con Ana Victoria en mi proceso de más fondo de la parte racional pero yo buscaba algo yo necesitaba encontrar amor en mí aceptarme para poder aceptar todo lo que iba a venir después con el reencuentro con Ana Victoria en octubre del 2014 justo el día de mi cumpleaños el 29 de octubre yo honro mucho esa fecha y empezamos a darnos cuenta que había muchas sincronías pues 2012 2012 ambos dejamos de creer en la iglesia yo me entero lo que significaba ser homosexual y me dice una persona este amigo que lo amo mucho me dice todos los días le oro a Dios porque me cambia y yo entonces tú no has entendido nada le dije yo o sea si es amor entonces reclamarle que lo hizo mal verdad o sea no me cuadra le digo yo o sea lo que no me cuadra le digo son los humanos que estamos aquí predispuestos entonces empecé a observar más las incongruencias religiosas y dije yo no voy a estar en un lugar que se juzgue lo que yo nunca he juzgado y así nos empezamos a dar cuenta en muchas sincronías pero fue muy bonito porque a pesar que nuestro encuentro empieza por un tema racional de yo quererme convencer de estudiar la maestra porque después de haberme graduado del colegio tan pronto y de haber hecho los últimos grados en nueve meses fue así como que yo no quiero repetir esta historia y la estaba volviendo a repetir pero ahora sí tenía un sentido porque me estaba terminando una licenciatura y al mismo tiempo me estaban dando la apertura de estudiar con beca la maestría entonces contacto a Tito Mario pero por el destino las cosas del nivel racional no se dieron porque no estaban destinadas a ser del nivel racional entonces cuando nos juntamos y fuimos a tomar un café el día de mi cumpleaños yo estaba por cumplir mis 24 años empezamos a darnos cuenta que solo desde la mirada era una conexión de alma o sea que fue desnudarnos desde el alma uno al otro sin tapujos sin nada sino que fue una transparencia total entonces ahí es donde empezamos a comentarles a ustedes de que la energía emana porque la energía va a trascender las palabras y nosotros en ese momento fue muy fácil darnos cuenta que ya éramos alma gemela porque la energía vibracional y todo en ese momento miren el restaurante estaba vacío y ese restaurante ya mantenía lleno no lo dejaron solo para nosotros llegaron los perros de ahí que es una cabañita muy linda llegaron los perros estamos acompañados de energía de los los árboles vibraban y se movían en el viento o sea ya nos estaban dando muchas reafirmaciones del universo de esta es la conexión esto es lo que tienen que hacer obviamente ahí no sabíamos todo lo que ahora ya sabemos y lo que sucede es que cuando nos rendimos nuestra parte racional y volvemos a reactivar el chip de que somos almas y que somos el alma es un instrumento que nos mueve al espíritu y que todo es perfecto y tiene un propósito de lo que está sucediendo acá es cuando entonces el alma empieza a mover todas las piezas para que podamos sincronizar con lo que allá arriba cuando estábamos en esa en esa plataforma organizando todo y que eran por fin ya no han distraído con la parte racional ya salieron de la parte de estar peleando con la matrix o sea ya saben que van a seguir viviendo en la matrix o sea pero no la van a estar atacando simplemente van a aprender a encajar y a dar amor en esa matriz que necesita ser transformada y que necesita ser renovada antes de conocer a Ana Victoria yo pasé dos meses y medio porque ella me había escrito preguntándome algo sobre la maestría entonces me había dicho tú eres un referente de liderazgo en la maestría y quisiera saber la parte racional decía ya no quiero conocer más personas yo quiero seguir siendo ermitaño estoy bien en mi depresión ya no quiero conocer a nadie menos a esta niña que yo siento que tiene un interés afectivo sexual conmigo y que cansado de estarle diciendo a tantas mujeres soy homosexual o sea me respeto por favor respétame o sea dejen de acosar entonces ya necesito vivir mi plenitud y mi inocencia también dentro de mi homosexualidad entonces yo no quería hacerlo eso directamente con ella pero había un juicio en mí por la persona que se estaba acercando o en las vidas pasadas que se habían acercado resulta que era más grande la energía que yo sentía y yo me ponía a llorar en mi depresión y decía pero por qué la quiero conocer a ella pero qué me llama la atención de ella en mi primera carrera universitaria yo fui mercadólogo yo siempre le decía a mis alumnos allá por 1999 le decía a mis alumnos si ustedes quieren ser buenos mercadólogos háganse amigo de una persona rara busquen una persona rara en su vida no la estructurada no la persona que sea pero no busquen una persona rara entonces yo dije bueno Tito Mario si así le dijiste a tus alumnos quizás tú no lo hiciste bien la tarea contigo ahora vas a buscar a una persona rara y como en mi depresión ya se habían ido las amistades la familia se había alejado etcétera no estaba en mi país ya entonces yo dije ¿quién tengo aquí cercana? y resulta que era esa compañera de la maestría que me estaba buscando ¿por qué razón? porque se colocaba cosas en el cabello bien fuertes o sea que para mí eso era algo extraño se vestía de todos los colores ella era una alegría saludaba a cualquier persona era una inocencia yo decía esta es la persona rara que yo necesito volverme a reencontrar se habían dado tantos intentos de que nos reuniéramos para ese café pero decían no es el momento no es el momento cuando se da el momento era porque mi alma estaba esperando la sincronía de que fuera un 29 de octubre porque era el cumpleaños de ella yo razonalmente no lo sabía pero mi alma sí lo sabía que ese momento iba a ser justo innecesario porque en ella comenzaba una nueva revolución solar y que por lo tanto iba a entrar a encajar perfectamente mi carta natal con la carta natal de ella en ese momento yo no sabía que había toda esta información o sea yo sabía nada más que ay que casualidad que uno se encuentra con personas buenas después comprendí que era sincronía cuando nos sentamos con Ana Victoria solo nos vimos en ese café y como que empieza a bajar toda la información como que empezó a abrirse los registros akáshicos porque lo que menos fue hablar de la universidad bueno nunca hablamos de la universidad ni a salir de ahora porque fue el testimonio nada más pero de lo contrario no hablamos nada de lo que lógicamente nos unía y simplemente nos quedamos viendo y yo le dije Ana Victoria yo ya me quiero regresar a la casa yo ya no quiero estar en este planeta yo creo que ya llegó mi momento de irme pero no me quiero volver a intentar suicidar para regresarme pero tú hay algo en ti que me dice quedémonos y así es que comienza esta conexión y a partir de ese momento una pureza una telepatía que tenemos que no necesitamos muchas palabras que basta con mirarnos basta con hasta la respiración la presencia la energía y todo lo demás empieza a surgir pero como el ego siempre está ahí como queriendo decir no, no, no yo no quiero que despierten la parte emocional espiritual yo quiero que regresen a la matriz yo quiero que regresen a ser mortales así les llamo yo mortales que se asusten cuando haya una pandemia que entren en ansiedad en preocupación el ego se mostraba entonces en algún momento creo que también Carolina nos preguntaba ¿qué sucede con las almas gemelas con las energías y las polaridades? porque muchas veces se pueden repeler o sea porque es muy fuerte la energía de ambos entonces si nos podíamos repeler nos podíamos llegar a caer tan mal ¿por qué razón? porque era estar viendo el espejo del uno del otro en diferente forma en diferente tamaño en diferente edad pero era exactamente estar viendo dos espejos reflejándose entonces ¿qué es lo que sucede ahí? cuando las almas se reencuentran porque ya uno se rindió desde la parte racional empiezan a bajar los guías espirituales entonces dicen nosotros nos quedamos aquí arriba para poderlos acompañar a ustedes para saberlos guiar y que el ego no vaya a ser ahora el que tiene el poder sino que vamos a amar al ego porque es parte de la energía pero vamos a poderlos acompañar a ustedes para que puedan estar centrados llevamos seis años juntos llevamos seis años que hasta el día de ahora no nos hemos peleado no nos hemos distraído discutido podemos estar totalmente en decisiones contrarias u opuestas pero como la intención es tan pura siempre llegamos al acuerdo decir ¿cuál es tu intención? ¿cuál es mi propósito? accedamos a registros akashicos y veamos qué sucede pero como yo era tan racional y Ana Victoria era más intuitiva ella ya era holística cuando yo la conozco porque simplemente yo me rendí o sea el capricorniano se rindió el capricorniano dijo allá afuera todas las situaciones lógicas y racionales yo me voy a permitir andar saltando yo me voy a permitir tocar la grama yo me voy a permitir ponerme colores bonitos y empecé hasta a cambiar mi forma de vestir cambié los lentes que en mi depresión hasta me costó ponerme lentes nuevos porque decía es que toda la gente me va a estar viendo acepté que Ana Victoria por su evolución fuera mi maestra de autoestima y mi maestra y mi maestra del alma y que también pudiéramos comprender un poco más de la muerte y poder decir bueno y entonces a qué hemos venido a Ana Victoria porque yo yo no quiero regresar a la parte razonal yo no quiero regresar a asesorar a alcaldes yo no quiero regresar a dar clases en la universidad yo ya no quiero regresar a El Salvador yo me quiero quedar aquí yo lloraba porque yo decía allá tengo todo lo lógico allá está todo o sea y aquí no tengo nada solo te tengo a ti pero tengo paz pero volví a sonreír pero volví hasta el amar pero volví a reencontrarme con el niño interior antes que mi papá le había pegado por una culpabilidad que no le pertenecía entonces Tito Mario volvió a ser ese niño amoroso que ahora cualquier persona porque me nace porque lo siento y veo su alma le puedo decir te amo gracias por estar en mi vida gracias por venir eres también un maestro y abrázame por favor porque me deleito de los abrazos no te rindas ante este niño interior que anda buscando siempre ese amor de la familia en ese momento entran los guías espirituales porque yo le decía Ana Victoria y será que habrá alguna técnica y será que habrá alguna situación que nos pueda validar esta locura de que nos llevamos tan bien porque para el mundo tenemos que estar casados para el mundo quizás somos novios para el mundo yo soy un abusador de menores y para el mundo yo te estoy acosando o para el mundo yo soy hasta cierto punto no te hago caso y tú eres la que me está acosando o sea porque veían tanta afinidad y nos llevamos nos llevamos tan bien que decía la gente no es posible que exista una amistad genuina del alma queremos verlos casados ya ven cuando se casen van a tener problemas pero por qué si somos almas gemelas que no van a necesitar ese rol yo estoy abierto a mi pareja yo estoy abierto incluso desde hace seis años perdón desde hace tres años cuatro años ya estoy en comunicación con el alma de mi pareja entonces yo ya empiezo la conexión con él porque ya sabemos de que esto es lo natural accesar a través del alma y no es la parte de la razón pero me gustaría que Ana Victoria les contara cómo hicimos entonces para tener acceso a la información para validar la parte racional que yo necesitaba y cómo los guías espirituales empezaron a acompañarnos y a decirnos este es el propósito de su vida y a esto han venido en esta encarnación si para eso primero me gustaría comentarles de que los guías en realidad siempre están ahí con nosotros o sea no es que no estén o sea porque como almas cuando estábamos ahí arriba ya habíamos hecho los acuerdos de dejarnos guiar entonces realmente es raro que no exista un guía pero los guías son muy respetuosos ellos van a respetar las experiencias humanas porque ellos comprenden que somos espíritus viviendo experiencias humanas a mí en algún punto se me olvidó ser humano o sea porque todo lo veía desde el alma todo era aquí todo allá sí pero y el cuerpo lo tengo que llevar conmigo o sea no puedo andar solo desde el alma entonces de esa forma empiezan los guías a ver una genuinidad en uno los guías siempre van a respetar las experiencias que tengas que vivir como humano o sea el karma que tú te hayas agarrado o que ya traes de vidas pasadas en mi caso en esta encarnación me gané karma adicional que yo ya había trabajado y solo por ser voluntaria me lo jalé ahí de cola y fue así como que ay guías ayúdenme a salir de esto porque ahora ya no sé ya habíamos hecho esto tanto en vidas pasadas y ahora ¿qué me está pasando? pero entonces ¿qué sucede realmente? ¿cómo logramos conectar con nuestros guías? yo a ustedes primero les digo la intención tiene que ser pura si la intención no es pura los guías no van a perder el tiempo por decirlo así el tiempo que existe en este plano pero ellos no van a invertir en alguien que no quiere escuchar en alguien que no quiere dejarse guiar en alguien que no quiere ver porque a veces un guía no tiene solo un espíritu tiene muchos otros espíritus para hacerlo entonces primero cuando la intención es pura la intención pura no quiere decir que el ego se fue a dormir no o sea el ego es importante y es necesario para que podamos sobrevivir en este plano desde el hecho de decir ay esta camisa me queda bonita desde el hecho de decir ay ahora sí me voy a permitir ponerme el vestido me voy a permitir ponerme lentes nuevos eso les da un sentido pero qué pasa si dejamos que el ego domine callamos al alma y si el alma está callada no puede conectar con el guía espiritual y los guías a veces son uno dos tres múltiples no hay una cantidad necesaria para que los guías nos puedan nos puedan guiar entonces qué fue lo que yo hice cuando conozco patito mario primero honré mucho el hecho de que mi padre haya peleado mi venida porque para él él viniendo de un lugar evangélico y de tener también casarse con una persona divorciada y encima que yo venía ya en camino él pudo haberse sobrepuesto a la religión y decir merece más la vida que los convenios entonces desde ahí ella se estaba formando una conexión con su guía porque algo superior le dijo esta vida merece ser vista y tú vas a confrontar tu sistema así como ellos lo van a hacer porque tanto Tito Mario como yo venimos a confrontar sistemas pero esto no lo hacemos solos esto lo hacemos con mucha ayuda divina con mucha conexión con total conexión con los con los guías entonces llegó un punto en el que yo dije ya muchas cosas están pasando porque nosotros desde un momento a otro que tal alma gemela que tal soulmate como te va porque ya era muy pura esa parte o sea ya habíamos integrado que había un amor incondicional puro y que traspasaba cualquier frontera entonces que ya vinieran los los comentarios de la gente no iban a importar pero nos empezamos a centrar a centrar para poder escuchar la voz interior y desde esa voz interior poder conectar con los guías espirituales y los guías espirituales empiezan a manifestar de muchas maneras primero cuando se aquieta la mente nos empiezan a dar instrucciones yo empecé a desarrollar nuevamente mis poderes psíquicos los cuales como les comentaba había bloqueado por ser querer encajar más bien dentro de un sistema social pero los empezaba a despertar porque ya mi cuerpo me decía no es que te estás forzando por eso tenés tanta densidad acá venite a lo natural entonces empecé a escucharlo y empecé a pedirle a los guías que nos digan qué hacer que nos enseñaran cuál era la misión porque yo ya había entendido que era voluntaria pero ya no entendía por qué el alma de Tito Mario me estaba llamando tan arduamente y por qué yo me sentía tan alineada a él en el punto de decir puedo cancelar cualquier cosa porque ahorita mi energía merece crear en lo que necesitemos estar y no me importaba decirle que no a las personas para mí fue muy fácil todo eso porque fue como que no o sea dónde quiere la energía estar entonces los guías que nosotros pensamos que los íbamos a conocer en la India porque teníamos nuestra inocencia que había que ir a la India que había que hacer las meditaciones que había dejar que comer bañarse en el río y todo lo demás creíamos que solo allá podíamos tener acceso a los guías y que ahí íbamos a empezar a levitar más y en eso cuando digo yo pero si aquí en este plano se puede levitar entonces empecé a levitar y todo decimos ¿por qué queremos ir a la India? cuando la India vino a nosotros entonces fue maravilloso haber entendido también como porque había trabajado en aspectos racionales porque esos iban a ser contactos que me iban a acercar a otros contactos que iban a abrir portales y canales entonces así es como nos vamos moviendo cuando la intención es pura y cuando ha sido pedido al universo en una vibración de centro donde no hemos ido ni polaridad de luz ni polaridad de oscuridad sino que nos hemos quedado en el centro y el centro va a albergar ambas polaridades sin decir una es buena y una es mala las alberga con amor porque es amor el centro entonces ahí los los guías nos empiezan a enseñar las transiciones de la vida y empiezan a recordarnos el por qué habíamos estado alrededor de unas 400 vidas y seguíamos haciendo lo viniendo y todo pero por qué en las últimas cuatro habíamos probado tantos roles y no habíamos hecho la misión de estar al servicio de las personas para que puedan regresar a su esencia elevar la conciencia planetaria y volver al espíritu porque nuestra misión es regresar al espíritu para que todos regresemos en la unicidad nos destruyamos y volvamos a construir para mientras Ana Victoria accesaba toda esa información que para mí era totalmente nuevo que me dijera ella temas del alma del espíritu eran nuestras conversaciones o sea nosotros no hablábamos del partido de la moda no hablábamos de la televisión hablábamos de cosas del alma del espíritu de observar comportamientos etcétera en paralelo yo me estaba preparando me certificaba en cursos en técnicas etcétera etcétera pero para poderme yo comprender para poderme interiorizar y viajar hasta mi interior y poderme reconectar otra vez con el niño interior que había abandonado por varios tiempos entonces cuando Ana Victoria me decía toda esa información yo decía no pero no puede ser eso hay que validarlo necesitamos algo más alguien externos que nos diga que no estamos locos que yo no me estoy volviendo loco por tener acceso a esta información y así es como recurrimos en algún momento a constelar el tema se nos muestra la información tan claramente accedemos a registros akashicos entonces vamos a que nos hagan nuestra lectura de registros akashicos accedemos a que nos hagan por separado nuestra carta natal y cuando llegamos con la astróloga y nos dice pero es que la carta natal de ustedes es la misma yo puedo leer la misma aquí y la de Ana Victoria yo la puedo leer igual es más si yo las pongo encima es una sinestría perfecta de las cartas natales y lo que ustedes vienen a hacer era o lo que ustedes vienen a esta encarnación era o es a continuar su misión de acompañar a otros como decía Ana Victoria acompañar a otros al despertar de conciencia a recordar que somos alma a comprender este plano material a comprender de que tenemos un ego que nos sirve para podernos mover en esta conciencia planetaria pero que si nos movemos desde la neutralidad viendo con honra la polaridad de luz y la polaridad de sombra podemos entonces acercarnos desde el amor a comprender muchas cosas y es así como fue fácil dejar todo fue fácil dejar ya el deseo de quererme regresar al Salvador de querer trabajar en lo que hacía antes y se empezaron a dar esos milagros que le llamamos nosotros esas bendiciones porque se empezó a acercar las personas y nos decían yo no sé por qué pero yo les quiero ayudar económicamente a ustedes pero por favor sigan lo que están haciendo y ni sabían lo que estaban haciendo y nos empezaban a llegar cooperantes y nos empezaban a llegar personas que con comida pero lo que querían era que siguiéramos acompañando a otras personas porque veían en nosotros una congruencia una resonancia y entonces empezamos con Ana Victoria a centrarnos más a ir en contra a la corriente incluso al sistema familiar porque les caíamos bien como amigos pero decían no es que acá hay algo más y querían insistir ¿por qué razón? porque no habían sanado Ah, hicieron apuestas Hasta hicieron apuestas O sea ponían tiempo y todavía tenemos ahí que cobrar Entonces hacían apuestas para ver que realmente nosotros íbamos a estar juntos como pareja porque no podían comprender de que en la amistad se puede dar también el concepto de almas gemelas y todavía trascender más a unas llamas gemelas que son aquellas que van a poder terminar una misión y que ya no se van a repeler sino que al contrario van a poder fortalecer los dones y los talentos Algo que tenemos con Ana Victoria que me fascina es que si algo yo tengo ella lo tiene Si algo recibe yo lo recibo Entonces es tan maravilloso que incluso mientras yo me certificaba racionalmente en técnicas espirituales en técnicas holísticas yo iba al curso y automáticamente Ana Victoria que se quedaba en Guatemala recordaba todo lo que yo estaba haciendo Y le decía frego Cuando yo regresaba de los cursos me decía ¿Verdad que vistes esto? ¿Verdad que lo hiciste así? ¿Verdad que no estás de acuerdo con esta parte? ¿Verdad que vistes la parte de sombra de la técnica? ¿Esta es la parte de la luz de la técnica? ¿Puedo hacer un ejercicio contigo? Entonces yo le decía Ana Victoria yo soy el que se va a estar sentado tantas horas y tú solo regreso y ya ¿Te acuerdas de todo? Entonces empezamos a comprender que somos portales o sea de que en algún momento yo necesito validar una información en Ana Victoria viene la información o ella conmigo Entonces no es tan fácilmente como que estamos viendo el alma proyectada en otra forma y también activamos en algún momento envidias de los terapeutas envidias del gremio por así decirlo porque no comprendían lo que es el amor incondicional lo que es la pureza quien no siente envidia es porque ya se ha evolucionado entonces de inicio ya fue bienvenido a nuestras vidas Oigan chicos una pregunta eso era lo que yo quería que ustedes pusieran porque lo normal es que el cerebro nos haga pensar que la o que o que todos en realidad tengamos un concepto un preconcepto de almas gemelas que es como la pareja y todo el mundo como que busca encontrar su alma gemela y que en este caso por ejemplo que ustedes cada uno tiene su opción encontrarla en un amigo ser alma gemela creo que esa es un es algo súper diferente que tienen ustedes y que lo puedan expresar y que lo puedan abrir también para que muchas personas también saquemos de preconcepto que tenemos sobre alma gemela y también de la parte que a lo mejor son alma que han llegado a un proceso de evolución a lo mejor cada una por separado y que en esta encarnación volvieron a lo mejor a un mismo nivel porque imagínate creo que yo debe ser tan difícil encontrar el alma gemela imagínate que cada uno se va a un proceso a un a un estado a un planeta imagínate lo que significa encontrarse en este vasto universo y además al mismo nivel al mismo en el mismo tiempo en el mismo momento de evolutivo o sea de evolución por eso normalmente creo que había como datos que las almas gemelas normalmente se repelían o sea no podían estar juntas porque eran tan parecidas tan iguales tan todo que energéticamente no estaban juntas o sea terminaban siempre peleados y terminaban siempre con 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 problemas o sea no podían compaginar entonces poder escucharlo a ustedes de algo tan diferente o sea ustedes con una amistad y además tienen una familia o sea eso también es importante que ustedes dicen que conforman una familia entonces eso me gustaría si pudieran adentrar en ese espacio con gusto aquí solo la diferencia entre almas gemelas y llamas gemelas porque ahí también la estaban preguntando entre el chat lo voy a poner así básicamente almas gemelas tú puedes tener múltiples almas gemelas en la misma encarnación lo que pasa que nuestra conciencia se mantiene dormida entonces al estar dormida nos hace no estar como que en vibración de poderlas encontrar como un radar cuando nos rendimos al alma realmente el alma nos abre los caminos y va moviendo pieza uno pieza dos y se van a encontrar yo en esta encarnación encontré un alma gemela muy evolucionada que es Tito Mario y encontré a mi madre que vengo de vidas pasadas que también es un alma gemela pero que lleva un proceso de evolución diferente al mío entonces solo lo respeto y solo honro que hay una conexión pero entonces el alma gemela que me hace a mí trascender y por quien yo vine comprendo que es Tito Mario y ahí es donde viene la diferencia con la llama gemela la llama gemela nosotros encontramos que a raíz de ser almas gemelas nos convertimos en llama gemela ¿qué es llama gemela? es que una energía se reparte en dos cuerpos y esa solo hay una porque la energía que tú tienes y la divides en dos cuerpos lo haces para una misión en específico que está totalmente alineada de un contrato de espíritu ya ni siquiera de alma porque el alma sí se mantiene aprendiendo constantemente en este plano el espíritu ya lo es todo entonces desde ese contrato de espíritu dicen a través de sus almas pueden dividir la energía en dos cuerpos y eso es lo que yo vine a aprender de cómo poder dividir esa energía en los dos para que pudiéramos ser esa llama gemela y sí terminar la misión de estas cuatro encarnaciones ahora bien ¿por qué se dice que una alma gemela se repele? porque se repele desde el ego porque el ego lo que hace es mostrarte un espejo tan igual al tuyo que no te gusta porque no te quieres ver no te quieres adentrar no te quieres transformar cuando tu ego está quietado y está en el lugar que le corresponde agradeces el verte en un espejo porque estás trascendiendo con una milésima o sea si tú dices hice esto ¿verdad? para poner un ejemplo así chistoso pues o sea levanté la ceja y entonces estoy viendo en el espejo que levantó alguien más la ceja es como que ay cuando levanto la ceja se me ve feo el ojo ¿verdad? entonces ¿qué me dice el ojo? y así vamos con temas más profundos pero porque tenemos como que el tema desde el alma de poder discernir y evolucionar de vernos entonces esta era la diferencia básicamente de un alma gemela que son varias en este momento solo hemos encontrado en un nivel de vibración similar el nuestro y una llama gemela cuando ya tu energía está repartida en dos cuerpos para poder terminar una misión y el paradigma y el paradigma que también se tenía de que el alma gemela era mi media naranja o sea esa persona que me iba a hacer feliz como pareja sentimental primero es una gran carga para la otra alma responsabilizarla de que entonces tú vas a hacer mi otra parte complementaria o sea tú me vas a hacer feliz tú me vas a hacer pleno tú me vas a solucionar la parte económica etcétera o sea eso es un era un gran mito realmente porque las almas gemelas no solamente están en una pareja sentimental en una pareja de amigos en que tu propio hijo puede ser un alma gemela realmente para que puedas acompañar el proceso y la misión de él entonces no le vas a boicotear no le vas a complicar el proceso pero ahí entra el proceso también interior de uno de centrarse de trabajar lo que a uno no le gusta porque el alma gemela le va a recordar constantemente a cada instante la parte que he descuidado de mí y vengo en mi centro y me hago responsable de trabajar mi yo interno y poder decir ok ¿por qué tanto juicio ante esta situación? entonces me trabajo y me reparo y me reconecto para volver a ponerme en el centro pero esto como ya es un entreno natural como ya es algo espontáneo por la misma energía y por la misma intención pura que hay que ya no hay como que esa polaridad porque estamos conscientes de saber hasta dónde están los límites humanos de cada uno de nosotros hasta dónde están los dones y los talentos de cada uno de nosotros y elegimos incluso hacer otro paradigma elegimos vivir juntos elegimos cambiarnos de nuestras ubicaciones físicas y poder tener una casa y poder incluso ser la casa como un centro holístico para que toda persona que venga todos ustedes cuando vengan puedan encontrar amor puedan encontrar sanación puedan encontrar con quién conversar o simple y sencillamente el silencio que a veces necesitamos para volver a reconectar con nuestras con nuestras almas entonces hasta eso tocó explicar a la familia de decirle vamos a vivir juntos somos una familia yo estoy abierto a mi a mi a mi pareja a mi compañero de vida ¿verdad? entonces yo estoy abierto que se integra nuestra familia porque es parte de nuestra misión acompañar a otros y poder convivir en una conciencia de pureza y nos hacemos responsables yo me hago responsable de mi lado de luz y de mi lado de sombra y cuando lo trabajo lo que entrego es amor lo que entrego es esa neutralidad y lo mismo hace Ana Victoria entonces de tal manera que mantenemos siempre esa armonía ella sabe en qué momento yo puedo estar muy humano yo sé en qué momento ella puede estar muy humana yo sé en qué momento podemos estar demasiado ascendidos con la información que hasta el cuerpo se nos paraliza que hasta hay un momento que no queremos ni comer no queremos ni movernos en ese momento es no un momento reactivémonos nos encantan los helados nos encanta el sushi comámonos un sushi o sea para reconectar y echar otra vez raíz y regresar a tierra y bueno aquí estaban preguntando justamente que el tema del hijo si es posible que sea el más gemela bueno ustedes contestaron que sí o sea en realidad es cualquier persona porque al final elegimos elegimos ser generalmente venimos como en grupo me imagino no sé esa parte a ver si ustedes tienen alguna información adicional venimos como en grupos esos grupos que vamos encarnando para poder hacer los trabajos de poder sanar ese árbol lo normal lo normal es que venimos de mucha vida como en clanes ¿qué saben ustedes cómo se de la encarnación de esos clanes así en grupos? ok se da por nivel vibracional por ejemplo los que hemos conocido niños índigos cristal diamante arcoíris y todo lo que va trascendiendo también habemos almas que venimos despasadas de una vibración pero viene con un propósito porque es requerido entonces lo que pasa es que depende como ha venido siendo tu biblioteca almática porque ahí vas a guardar todas las vidas que has tenido y todo la amnesia sirve para no aburrirte en el plano pero cuando despiertas tienes que conectar para hacer tu misión porque si no estás diciendo otra vez y otra vez y otra vez entonces a veces venimos diferentes misiones y en esas misiones que traemos tenemos que coincidir con muchos acuerdos con muchas personas porque esos nuevos seres que viene como la manada digámoslo así va a decir vaya tantos de tanta edad tantos mujeres tantos hombres necesitamos tantos homosexuales necesitamos tantos heterosexuales necesitamos tanto de esto para que entonces funcione el sistema y que ahí se pueda dar una evolución de especie evolución humana porque no somos lo mismo que venimos siendo miles de años atrás especie humana hemos evolucionado incluso los delfines llegaron a una evolución tan fuerte que superaron al ser humano cuando antes eran inferior que el ser humano pero porque se conectaron a su vibración a su alma entonces ahí como venimos pasemos esos acuerdos venimos también ya con almas gemelas lo que sucede es de que no siempre desarrollamos nuestra vibración entonces si no desarrollamos nuestra vibración ahí es donde vienen los mitos de las almas gemelas no existen y existen sí y solo sí son pareja sexual romántica porque entonces hay una conexión hay un vínculo que entonces el cerebro dice esto sí tiene sentido pero ahí se están pasando sobre la energía la energía es superior a la parte física lo que pasa que la parte física va a llevar como en un carrito tu energía entonces uno puede tener hijo hermano amigo padre pareja porque si pueden haber parejas que son almas gemelas puedes tener también de una persona en trabajo incluso digamos un jefe un compañero de trabajo puede ser tu alma gemela pero lo vas a detectar desde la vibración o sea el ego es el que tiene un encaje de decir las cosas tienen que ser de una manera racional pero el alma es vibración el alma ve a todos por igual entonces simplemente va a decirte con esta vibración tú vas para arriba y si venimos en clanes y venimos también como que por promociones o sea vamos a sacar esta promoción y entonces venimos y nos dividimos unos se van para Argentina otros se van para Chile otros se van para Guatemala pero al final van a empezarse a reencontrar porque también el alma aprende o sea el alma también está en evolución no creamos que solo nosotros o sea todo lo creado está en una constante evolución y todo lo creado está en una constante pertenencia también pero no desde el apego como nos enseña el plano tierra sino que desde una pertenencia de construcción y una pertenencia de crecimiento pero si venimos también de una forma como ciertos grupos para podernos ayudar y pueden venir también almas totalmente despasadas o fuera de tiempo como el caso de Jesús por ejemplo que es un alma tan evolucionada tan ascendida pero encuentran María Magdalena esa conexión y esa alma compañera que también podía apoyarle en su misión y poderle comprender su mensaje que podía estar despasado con lo que estaba hablando del amor cuando no se hablaba hace dos mil años de amor y ahora hablamos de un amor incondicional y de algo más grande que es que todos somos uno que todos somos parte de almas aprendiendo a evolucionar los unos a los otros una pregunta inmediatamente se siente la conexión es inmediato o se tiene que producir algo específico o sea se tiene que bajar el ego o esa conexión es así como Carolina el capricorniano lo bajaron rapidito con el caballo o sea el capricorniano estructurado que tenía que haber hecho la solo se sentó o sea porque obviamente no se dio antes en la universidad porque había tanta energía yo estaba o sea no era el momento pero cuando en ese 29 de octubre del 2014 nos sentamos yo solo me quedo viendo a la victoria y me rendí algo sucedió en mí que no necesito racionalizar preguntar simple y sencillamente le digo ¿qué hago para no irme? ¿y tú me vas a ayudar? porque tenemos algo que hacer entonces hubo o sea todo fue maravilloso estaba solo el lugar la naturaleza estaba moviéndose de una forma espectacular realmente la energía es como chakra corazón o sea por ejemplo yo aquí tengo el chakra es como que el chakra corazón se activa con el chakra corazón de Ana Victoria es como que digo por fin ya lo puedo abrir y entonces ya ahora lo puedo conectar con el chakra de ella y entonces ya hicimos esto y es como somos uno con cualidades diferentes porque este plano así lo requiere porque es razón porque tenemos que acompañar a otros y no vamos a andar siempre juntos pegaditos porque alma gemela no quiere decir que voy a estar pegado tenemos nuestra identidad tenemos nuestra personalidad pero tenemos una fuerza energética que nos permite ponerla al servicio de otros y de poder realmente sentir y entonces sí se siente Carolina y Voces Unidas se siente realmente algo algo que ya la razón ya no necesita preguntar o sea algo que como que todas las respuestas están o aparecen o se dan o se dan manifestaciones o señales de una forma tan espontánea y tan natural es que claro justamente son espacios que se sostienen desde otro lado y ¿qué piensan ustedes de así se me ocurre por ejemplo que todo la gente que tiene un poco más de conciencia hemos venido al servicio para venir a conectar esos corazones porque la tierra está haciendo su proceso natural la tierra está viviendo su proceso natural la tierra es bastante evolucionada no necesita los seres humanos pero el ser humano estamos al debe con la naturaleza porque se ha perdido la conexión con la tierra no estamos ni al ritmo biológico ni al tiempo de la tierra entonces ¿qué sienten ustedes o qué información tienen o les ha llegado en relación a que hemos venido parte de algunos nosotros y muchas almas gemelas que a lo mejor no están juntas porque tienen que estar en diferentes tareas no necesariamente trabajando en conjunto sino que trabajando en diferentes lugares en diferentes países pero sabiendo que en esta encarnación está porque a lo mejor se puede sentir esa conexión con un otro como a lo mejor pasó con ustedes que tuvimos una conexión a través de una pantalla o con un otro que está en el otro lado del mundo que uno siente amor profundo por muchas personas que no conoce y que a lo mejor ese es un alma gemela que está en el otro lado haciendo un trabajo y haciendo un servicio en otra área porque también es necesario poder ir conectando toda la red de corazones creo que nosotros somos como esa gran alma esa gran alma gemela dividida en pedacitos y que estamos haciendo servicio a nivel mundial para poder ir conectando la red de corazones que a lo mejor yo siento el trabajo que es lo que estamos haciendo la tierra está haciendo su proceso solita y nosotros tratando de conectarnos con esa frecuencia y seguir pero el trabajo en sí es con el humano ¿qué sienten ustedes de eso? Sí, totalmente y algo que no mencioné es que también puedes tener almas gemelas en diferentes dimensiones y planos entonces a veces por ejemplo te pasa un pensamiento fugaz y tienes la información de algo pero esa alma gemela se está volviendo también un guía se está volviendo un instrumento entonces las almas gemelas simplemente no tienen un tiempo ni tienen una una barrera o sea ellos pueden pasar todo en sí cuando la conexión es pura por eso les decía que es muy importante la intención porque si tu intención es pura tú emanas las vibraciones que necesitas para tu crecimiento y el alma al estar aquí también va a ir aprendiendo y va a pasar por diferentes niveles entonces por ejemplo lo podemos dividir en tres en las almas principiantes que lo que tú mencionabas Carolina de las que venimos con conciencia más abierta estas almas como lo son ustedes si están al servicio de las almas principiantes ¿por qué? porque las almas el nivel de alma primario ¿verdad? el principiante porque estas almas son o que empiezan su evolución de alma porque hay almas o sea así como podemos tener una antigüedad de alma podemos tener estar pueden estar criándose nuevas almas entonces estas nuevas almas están empezando a aprender qué es el plano qué es el alma y qué es el espíritu para esas personas se trabajan y también para otras almas que ya son viejas pero tienen inmadurez almática es decir a pesar de múltiples encarnaciones no han querido comprender entonces se quedan en un alma principiante entonces luego estamos por ejemplo nosotros que ya estamos en un alma intermedia que ya tenemos una humildad para no llegar a una alma avanzada para poder ser como un chakra corazón pero un chakra corazón de ser un puente entre las almas principiantes hasta las almas avanzadas que las almas avanzadas ya se vuelven guías que era como mencionaba Tito Mario un Jesús por ejemplo un Buda una madre Teresa de Calcuta son personas que ya sabían su misión desde que vinieron y no se distrayeron o sea digamos en mi caso yo que era alma voluntaria yo me distraje porque estaba aprendiendo a comprender nuevamente el plano humano pero ese plano humano que iba a comprenderme iba a ser empatía para poder ayudar a estas almas principiantes a que siguieran evolucionando entonces aquí es donde decimos de que el alma aprende y desaprende y si nos estamos reencontrando como almas compañeras o sea si nos estamos reencontrando por qué razón o sea porque como todo esto es una energía planetaria o sea estamos cambiando incluso de era o sea de la era de Pisces estamos pasando la era de Acuario y nosotros todos estamos en esta transición en esta reconectarnos con lo que somos y con lo que vamos a elegir porque el alma siempre puede elegir la parte del ego siempre puede elegir pero estamos acá en este planeta como humanos para volver a reconectar y para volver a decir a qué he venido de quién necesito la ayuda y empiezo a pedir la ayuda la forma de cómo nos conocimos con todos ustedes es porque en algún momento nuestras almas dijeron nos vamos a reencontrar y en algún momento yo también lo pude materializar y yo le decía almas yo necesito reencontrar a dónde están y de repente pum se abre Suramérica y aparece Carolina de Poses Unidas aparecen así es como que qué pasó acá y es desde el momento que nos vimos nos amamos o sea desde el momento o sea es amor a primera alma amor a primera vista o sea nos sentimos Carolina nos amamos y nos conectamos por qué razón como dice Ana Victoria no hay una barrera el alma simple y sencillamente sabe de que hay una fuerza superior que es el amor y que con esa fuerza de amor nos vamos a reconectar con el planeta tierra porque el planeta está haciendo su proceso como tú dices y somos nosotros que tenemos que decir hey corramos apuramos porque el planeta sigue a su ritmo y tenemos que mandarle siempre esa frecuencia de amor al planeta y fíjate que que ustedes colocando los corazones era lo que yo les había dicho al principio que sentía que que creo que esta comunidad por ejemplo que se está dando que nosotros con algunos ya nos conocemos físicamente hemos estado en viaje nos queremos profundamente por ejemplo para la gente de afuera es como raro es como raro que que por ejemplo no sé decirte amo a alguien que a lo mejor tú no conoces físicamente o que no sea tu pareja o que no sea tu hijo o que no sea tu familia y decirle te amo a alguien un amigo una amiga o sea para la para la parte social igual es raro o sea son temas de resignificar conceptos son temas de resignificar paradigmas y son temas de volver a mostrar lo que somos la magia de mostrar que somos energía de mostrar entonces por supuesto que va a ser raro para esas almas principiantes que están comprendiendo todavía lo que es el ego yo cuando llegan las personas a terapia yo le pregunto a donde sientes la emoción de la alegría a donde sientes la tristeza y me dice que se tiene que sentir eso o sea y que la tengo que guardar en una parte de mi cuerpo o sea yo jamás no he pensado en la emoción entonces realmente es natural que estemos saliendo todos del clóset espiritual que estemos saliendo todos del clóset alma a ver yo quiero agregar algo que me parece encantador todo esto porque me parece que salir del clóset tiene que ver con esto de romper prejuicios de romper paradigmas de entregarse a la infinidad de maneras del amor que es a veces lo que más nos encorseta que tiene que ser de tal o cual manera que tiene que ser con tales o cuales géneros cuando en verdad estamos abiertos a infinidad de subjetividades y maneras de vibrar en el amor entonces ese encuentro muchas veces lo que pasa es que nos da mucho trabajo desarmar todas las armaduras que vamos cargando con tanto mandato a lo largo de la vida entonces también es cierto que no es tan fácil hasta que vamos vibrando y nos vamos encontrando y suceden todos estos encuentros maravillosos porque cuando estamos muy cargados de mandatos tendemos a unirnos y encontrarnos con personas que están llenas de mandatos entonces no, no y queremos romper hachazos un montón y rebotamos y rebotamos hasta que encontramos esa sintonía en esa vibración que va más allá de las formas ahora yo tengo una pregunta he dicho esto porque eso es parte del examen gracias Andrea y te estábamos esperando con mucho amor Guatemala divina aparte cuando ustedes dicen que la intención tiene que ser pura ¿qué es exactamente lo que significa? ok lo que significa es que la vas a hacer en conexión desde tu chakra corazón ¿por qué desde el corazón? porque el corazón es un puente entre lo terrenal y lo divino por eso se dice que es el chakra que te va a ayudar a poder integrar lo que ya estás recordando desde la hipoteca de alma pero como has encarnado en este plano necesitamos un cuerpo hay que hacer un gran ejercicio de revisar perdón no tiene que ver con luz y oscuridad con pureza y densidad ustedes lo que dicen es la intención pura por esto de que sea desde el chakra corazón y de la vibra para que no se vaya a ninguna polaridad porque si tú pones tu intención en polaridad de luz o en polaridad de oscuridad deja que no tenga su esencia ni pureza porque ya la estás manipulando hacia qué extremo la quieres y acuérdate que desde el hecho del ser alma sin él o sea cuando vos decís la intención tiene que ser pura a ver pura desde lo puro del corazón en ese sentido uniendo oscuridad integrando integrando integro la parte ancestral de luz y sombra integro la parte de luz y sombra social que yo traigo de mi país del país de Ana Victoria o sea integro todo eso hago un ejercicio reconecto a través de una respiración activo chakra corazón y digo alma hacia donde vamos entonces ya sale la parte racional ya sale el transgeneracional ya sale el ADN y simple y sencillamente es acepto que tal vez yo puedo expresarlo de una forma pero no por eso Ana Victoria lo va a entender como que es mi lado de sombra o mi lado de luz simple y sencillamente reconoce en mí la personalidad que yo sigo trabajando hasta el día que me tenga que regresar porque seguimos siempre trabajando o sea salir del clóset espiritual es bien interesante o sea porque hay que hacer y salir de los paradigmas y los prejuicios de edad de raza de sexo de religión toma miles de formas y hay que entregarse ¿no? a rendirse a eso que es un poco lo que vos decías que esto es un tema es un desafío muy grande muy grande y es un punto donde yo le digo a Ana Victoria Ana Victoria yo necesito trabajar esto en mí y ella también yo necesito trabajar esto en mí Ana Victoria he observado este comportamiento o te he observado este comportamiento pero rápido entramos en esa humildad de reconocer la luz y la sombra y poder empezar o sea no resistirla hay momentos que es tanta la energía que sentimos del planeta que nos ponemos a llorar o sea porque es la sensibilidad es tan y al estar cerca de los dos pero le digo Ana Victoria no podemos estar llorando ya dos días o sea alguien de eso tiene que salir entonces alguien tiene que tomar un extremo para salir de esta polaridad que los dos nos movimos ella es donde entonces el chakra corazón definitivamente nos reconecta más la ayuda de los guías de todos ustedes porque estamos emanando amor o sea ni nos damos cuenta con solo el hecho de estar ustedes acá escuchándonos nosotros nos estamos nutriendo de toda la información que hay en ustedes y que en algún momento los vamos a soñar vamos a acceder a registros akashicos o cualquier situación que simple y sencillamente se expande el corazón y se une el corazón de ustedes porque te comento Andrea a nosotros nos encantó que tú estuvieras muy emocionada por este tema porque fue así como esa chispita de esto lleva un propósito de amor y esperanza así que me da mucho gusto verte conectada gracias a nosotros fue un honor poder compartir nuestro testimonio de esta forma tan fluida porque las personas usualmente quieren que les demos conceptos y teorías y que podamos y racionalicemos lo que es puro mágico conectado y que viene de otros planos entonces era como que para dar el testimonio de esta forma no lo damos porque nos vamos a desgastar o nos proyectan sus miedos o nos proyectan sus inseguridades entonces es como que hay que cansado de estar queriendo demostrar algo que no es entonces en algún momento para nosotros también gracias Carolina Andrea todos voces unidas porque para nosotros es como una forma de decir que rico que nos escuchen en el clan del alma o sea justamente este espacio justamente este espacio se llama voces unidas y queremos escuchar a todas esas voces queremos escuchar a la voz de Tito queremos escuchar la voz de Ana Victoria queremos escuchar la voz de ustedes juntos porque es una potencia de amor o sea ambos juntos ya no son dos son un alma potenciada entonces esa alma potenciada yo sentía que había que ponerla y siento todo el rato he estado pulsando el continente americano completo y desde el centro así un corazón latiendo expandiendo así que estamos súper complacidos de que pudieron haber estado compartiendo su testimonio como individuos primero y ahora como pareja como alma gemela que es súper diferente por eso les decía que era súper importante escucharlo porque teníamos ese concepto de alma gemela como amor de pareja y la verdad es que el testimonio de ustedes es hermoso porque nos saca un montón de estructura y solamente queda el pulsar de ese corazón que emiten en este minuto y justamente están diciendo amor es contagioso están todos contentos y se siente ese amor profundo y es que poder cambiar el paradigma del concepto que se tenía de almas que nos educaron en los 70s 80s 90s y poder tener un concepto más amplio y como dice Andrea de más posibilidades o sea si eso es el universo unas posibilidades de posibilidades de posibilidades infinitas exacto Andrea entonces el que podamos tener este testimonio y poderse los compartir a ustedes lo que nos hace ser humanos y poder entonces quitarnos los juicios de una bandera política de una edad o sea yo tengo conexión con un niño con una mascota con un anciano con una persona de mi generación o sea ya no hay barreras para conectarnos ¿por qué razón? porque el chakra corazón como dice es que aquí no hay daño aquí simplemente hay amor y el amor se nutre del amor entonces abre y se expande y es como la película de Avatar que tenían el cabello largo y se conectan y no andan preguntándose nada simple y sencillamente con un toque con un abrazo con una mirada con una presencia simple y sencillamente amamos y no hay que tenerle miedo al amor o sea el amor es lo que va a ayudar a superar el miedo es natural y bueno yo antes quería no quiero que se queden ninguna pregunta sin contestar entonces voy a leer unas que están poniendo acá en el chat Analia por si estás por aquí dice ¿creen que parte de su evolución y omisión en esta vida fue precisamente encontrarse como almas gemelas o ya lo fueron antes en otras vidas? ok hemos sido almas gemelas en múltiples vidas y en las en las vidas pasadas las que ya vienen reencarnaciones consecutivas lo fuimos también entonces por eso también emana una vibración mayor y de más fácil hacerlo por así decirlo porque ya veníamos con la expertise del alma digamos de podernos encontrar vida tras vida que veníamos con algún entreno pero las que recordamos así de una forma más consciente son las últimas cuatro vidas seguidas que incluso hasta en la carta natal se nos presentan y por ahí preguntaban si la carta astral tiene que ser igual siempre para reconocerte que son almas gemelas no o sea en nuestro caso fue como para hasta cambiar el paradigma ¿verdad? incluso hasta de la astróloga porque decía la astróloga la empezó a leer en mi carta su carta a él y entonces yo así me estaba atorrando de la risa porque yo decía que está leyendo en mi carta pero es tan similar y Tito María le dice oiga pero esa no es mi carta sí pero son la misma le responde y que por cierto esta carta decía que tenía que aprender portugués y voces unidas de repente fala portugués ah viste está Temis también por aquí así que ahí Temis es nuestra traductora oficial hola Temis hola Temis tú lo que vienes a hacer es validar lo que decía la carta natal que en algún momento tiene que tener acceso a información en portugués ah qué bueno pueden venir a Brasil a entrenar en portugués acá en mi casa muchas gracias decimos que sí claro sí conexión muy bella y hasta que no estoy hablando de eso así que cuentas con nosotros también y gracias por tu misión qué bueno sí ya saben cuando quieran Brasilia lo recibo para entrenar este portugués y cumplir esta parte ok el amor ahí es donde decimos las almas conocen el amor y las almas nos están reeducando a nuestra parte racional que nos dividieron por tantas cosas que por colores que por tamaños por todo o sea lo que estamos haciendo acá en Voces Unidas es realmente decir somos amor somos frecuencia de amor y lo que estamos haciendo es elevar y reencontrarnos como esas almas compañeras como esas almas gemelas llamas más allá de la forma que queramos encontrar uy se fue el sonido que es la esencia la energía y la intención que viene con la pureza del corazón a mis niños preciosos yo siempre estoy como la señora del tiempo tratando de ay no de llevar el horario y bueno ahí solo veo que me faltan de responder dos preguntas más de las que están acá en el chat y dice bueno una dice es importante que las almas primarias estudien sus vidas pasadas y hacer regresiones en realidad no necesariamente tienen que hacer las regresiones para estudiarse basta con la voluntad humana de querer trascender y así entonces van a tener los maestros y las conexiones sin embargo cuando ya un alma primaria tiene un avance mayor y ya está en mayor apertura de pasar a ser un alma intermedia entonces va a poder tener conexión con sus vidas pasadas de múltiples formas no necesariamente por una técnica sino por como la energía y la impresión les muestre y luego y luego decía los otros que si en nuestro testimonio aplica felices los cuatro bueno les comento un poco aparte también de este testimonio yo también tuve una pareja estaba comprometida fue asesinado antes de que nos casáramos y también fue un nuevo paradigma de pareja porque fue una pareja donde no hubo una atracción física sexual fue todo completamente desde un nivel de pureza y almático y esta persona parte de la pared que ustedes ven atrás es materialización de él mismo porque él siempre quería pintar nuestra casa de rojo y cuando tomamos esta casa donde ahora vivimos la pared estaba ya pintada de rojo y la pareja de Tito Mario siempre la hemos visto desde el alma y tiene un lugar entonces sabemos que en este hogar ya somos los cuatro porque desde una conciencia que ya estuvo en tierra y hizo su transición nos acompaña y desde una conciencia que lo conocemos desde el nivel del alma pero que está por materializarse el encuentro físico ya vive aquí entonces si aplica felices los cuatro pero desde una pureza y voluntad y es muy bonito porque yo ya tengo esa conexión con Mario Gabriel la pareja de Ana Victoria que se fue antes entonces y empiezo a tener comunicación con él y yo le pido consejos y le digo Mario Gabriel como quieres que llevemos esta comunidad este clan porque al final eso es lo que nos está preparando el universo como para que todos empezamos a hacer un truque y un intercambio de amor y decir que tiene y pasar a la forma así que sí felices los cuatro dos están en el nivel del alma todavía no felices felices todos no solo los cuatro felices todos es cierto el cuatro y que bueno que hicieron esa observación porque el cuatro saben que es nuestro número almático o sea en numerología ambos tenemos el cuatro entonces también es bien maravilloso porque hay tantas es el número del año del 2020 sí del alma claro entonces igual gracias a todos ahí vimos que nos saludaron de Suecia de España de toda nuestra amada Sudamérica también decía por el amor consciente que está en encarnación hemos encontrado como almas y llamas gemelas así que les amamos les bendecimos cuentan con nosotros sigamos evolucionando y trascendiendo juntos si hubiera alguna pregunta antes de que cerremos porque aquí nuestra hada madrina del tiempo ya nos dijo y si no hay cuales dejamos nuestra referencia está aparecemos en Facebook en Instagram como una cita con Tito y mi Facebook es Tito Mario Velázquez ahí ya está Carolina entonces si la siguen a ella me van a encontrar más fácil pero si no una cita con Tito y Tito Mario Velázquez y gracias a que ustedes aparecen Ana Victoria dice voy a activar su Facebook personal entonces en su momento lo va a compartir para que sí porque yo no lo tengo el de Ana Victoria es que todavía es que va a ser mi segunda amiga no te preocupes o sea ya está abierto mi Facebook con la nueva energía así que por ahí entonces entran en una cita con Tito y ahí encuentran a Ana Victoria y a Tito Mario y también chicos muy feliz de haber estado con ustedes felices 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 los cuatro los veinte felices los que hay aquí gracias muchas gracias voy a y nos despedimos ya nos encontramos el día sábado que va a estar Carol hablándonos sobre los beneficios de activar de la glándula piñera y voy a cortar acá y nos despedimos por interno un beso muchas gracias 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 gracias